Durante tres días se está desarrollando un nuevo curso en el Centro de Formación Los Debis, que una vez más está directamente relacionado con la promoción de la mujer. En este caso el curso se llama Rompiendo Barreras y su objeto es proporcionar herramientas a la mujer para conseguir un empleo. Está dirigido a la mujer en el ámbito rural y es una iniciativa de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Lo que se pretende con el curso de Rompiendo Barreras es ayudar sobre todo a lo que es la mujer del medio rural a darle herramientas para la búsqueda de empleo. Porque consideramos que una vez que encuentran empleo tienen tanto una independencia y también una forma de autovalerse para sí misma. El curso es posible con la colaboración del Instituto de la Mujer y el Centro de la Mujer. La preparación para integrarse en el mundo laboral es también una herramienta que sirve para prevenir la violencia contra la mujer. El concejal de Educación, Cultura e Igualdad destacaba que el Ayuntamiento no se limita a la conmemoración de las víctimas de la violencia que se realiza el 25 de noviembre. A lo largo de todo el año nosotros trabajamos con estas acciones formativas, también trabajamos desde los jóvenes con las nuevas formas de violencia, como puede ser a través de las redes sociales, donde no hay nada nuevo, pero sí que está algo multiplicado y atendemos a las víctimas. Por lo tanto, sí, hay que conmemorar, tenemos que visibilizar este gran drama, pero trabajar durante todo el año para que no se creen estas situaciones de riesgo, para que no haya violencia de género. Catorce alumnas han realizado este curso en el que el primer día se trabaja sobre la autoestima, el segundo sobre la orientación laboral y cómo realizar entrevistas de trabajo. Y el último es una actividad personalizada para conocer las metas de cada una de las participantes. Ya se han impartido otros 15 cursos de este tipo en toda Castilla-La Mancha, en una campaña que continuará hasta el mes de diciembre en diferentes puntos de la geografía regional.